Ya nada más ahorita me lo acabo y ya. ¿Pero qué es lo que tú tanto te mueves en esa silla? Me moví en la ola que no muevo en la silla. ¿Qué pasa es que podía ser uno de nosotros? Sí. O sea, no sé si agradecerle. No, no, no. Ya no hablarle nunca. Pero pues nadie se quiso meter. Yo me metí yo sola. Dije, yo voy ahí a lo que vine. Vámonos. Bien, señoras y señores. Pero espérate, cojo, yo me cuento. Bienvenidos a los ustedes AR de Orlando. Aquí estoy con Carla. De México, Guadalajara. Guadalajara, Guadalajara. Pero yo te siento tímida. No, pues ya nada más ahorita me lo acabo. Habla con una mexicana, coño. Ya nada más ahorita me lo acabo y ya. ¿Qué es lo que tú estás bebiendo? El día. Es un tequila. Ahora, mira, mira. Mira, mira, no te lo terminaste, mira. Esprimelo. Mira. Se lo robó. Esa Carla, di que es mexicana. Señores, estamos aquí con Carla. Rodrigo, ¿a quién tenemos? Carla, la mujer que das violas. Pero que es lo que tú estás dando, te mueve en esa silla. Me moví en la bola que no me muevo en la silla. ¿Dónde se me revolcó más en la bola? Carla, ¿de qué parte de México tú eres? De Guadalajara. De Guadalajara. Sí. Rodrigo, ¿a dónde tú piensas la mujer de la Guadalajara? Cuando pienso en Guadalajara, la primera cosa que llega a mi cabeza es el equipo de fútbol. Déjame a la suegra tranquilo. Chívalo, Guadalajara. Tú nomás quieres hablar de ella, ¿qué es, Rodrigo? Cuando escucho Guadalajara, me viene Chivas Guadalajara. Ah, sí. Una equipe que nos da mucho trabajo, un trabajo duro y libertador de mí. Ahí no es que está, ¿cómo que se llama? El mejor jugador de ellos es Chiripita, Chichirichí. No voy a decir nada. Sí, pero ya. Háblame de Guadalajara. Guadalajara, tierra mojada. No, no, pues Guadalajara es un lugar muy, pues muy grande. Tiene de todo. Háblame como mexicana. Yo quería hablar muy bien, la verdad. O sea, me iba a esforzar en hablar bien. O sea, yo hablé. No sé, porque me lo han dicho tus amiguitos familiares que tienen que hablar bien. Pero, no, mami, güey, ¿qué cosa? Yo quería hablar. Sí, pero dijo, ahorita voy a ser yo, a ver, y su madre. O sea, ¿puedo hacer eso? Está bien. Una pregunta, tú eres en Guadalajara, en la forma que tú hablas, ¿tú eres campesina o tú eres de la ciudad? Otra vez, hijo, eso. No, pero se honesta. El campesino de mi país habla, el diablo, bailando, laiga, la pelota. Es un campesino de mi país. Ah. No, en el mío no. En el mío es ranchero en el vocabulario de María. ¿Y tú eres ranchera? No. ¿De cuál vocabulario de María? No, María es muy fino. Ah, sí, María. Sí, María es finísima. No. Maneja Manclar, es chino. Sí, no. Y paga crucero de 10 mil dólares. No mames. No mames, güey. No. Se pasó. Ven acá. Una pregunta. Miren, República Dominicana y en Colombia. Tú sabes que Colombia es un país que la gente habla mucho de que hay mucho tanco tráfico. Y tú sabes que ahora mismo tenemos muchos colombianos. Y estamos saliendo de Colombia. No es como la gente dice. Es igual que el cartel de México. No es como la gente dice. He hablado con muchos mexicanos y me han dicho que el cartel es lo que protege al ciudadano. Háblame de eso. No, sí, sí lo protege. O sea, es que más que nada, pues si no te metes con ellos, o sea, ellos su trabajo, deshonesto y honesto para ellos, pues es su trabajo, o sea, no, o sea, no. ¿Pero qué es el trabajo de ellos? ¿Son guachimanes? No sé qué es un guachimán. Una persona que cuida de alguien. Sí. ¿Eso es lo que yo hago? Sí. Ah, yo pensaba que ellos vendían droga. Ay, no, entonces, ¿cuál es la verdad? Ellos trabajan con seguridad, estas cosas. Seguridad a su estilo. ¿Has visto un soldado con tenis? No, no, nunca. Ahora vemos la conexión. Sí, sí, nunca jamás vas a ver un soldado con tenis. Eso es la seguridad. Carla, hay 1,800 clientes. Toda la semana yo hago una entrevista. ¿Por qué te elegí? ¿Por qué elegimos a Carla, Rodrigo? Porque Carla es la mujer que desafió las olas. Ay, Rodrigo, no más se enfoca en las olas. O sea, le valió más de todo lo que hizo en el cursero. Él no más en las olas. ¿Por qué? En la historia ya vi hombres, 300 hombres, hombres que desafiaron más de 3,000, 30,000. O sea, es la primera vez una mujer que desafía las olas. Rodrigo. Y perdí. Rodrigo, pero nosotros íbamos para... Oye, señor, oigan esta. Nosotros íbamos para la playa con Carla. ¿Y qué fue lo que tú dijiste, Rodrigo? Por razón del trabajo, no podemos acompañarnos a ir a la playa. Y después pasó esa situación con ella. O sea, gracias a Dios que le pasó a ella. Menos malo que pasó a ella, que podría ser uno de nosotros. Sí. O sea, no sé si agradecerle. No, no, no. Ya no hablarle nunca. No estoy diciendo que me gustó. Estoy diciendo que podría ser uno de nosotros. Menos malo que pasó con ella. Menos más, dice el güey. O sea, gracias a Dios que le pasó a Carla. No, porque Carla es doctora. Por esa razón, digo. Ella es doctora. No, a medias, a medias. Trunca. Si me están viendo mexicanos, trunca. ¿Tú no terminaste la carrera? No. ¿Por qué tú no terminaste? O sea, me faltaba. La droga, el cartel. No, no. Todo eso. Entonces, Rodrigo es del cartel de Inglaterra. ¿Sí, Rodrigo? Sí, pero yo creo que le sirven a este muchacho. ¿Qué? Carla, explícale. Señores, este es el tema. Carla, explícale a la gente qué fue lo que le pasó. Mira, ese brazo, el brazo derecho de... Yo ya no puedo hacer esto. El derecho. Levanta el derecho. No lo puedo. ¿Por qué tú no puedes levantar el derecho? Porque me robó una ola. O sea, una ola te rompió el brazo. Gacho. ¿Con quién peleaste? ¿Con las comandas de cuentas? Rodrigo, pero ¿cómo una ola le puedes romper el brazo a una mujer? No sé. No sé si era hielo, era líquido. ¿Fue con piedra? ¿Qué te dijeron? ¿Qué o la del diablo esa? No, a mí me metieron en una licuadora en Aruba. O sea, literal, licuadora. Estábamos en Aruba, señora. Estábamos en Aruba. Estábamos en Aruba, en la playa. Una ola te golpeó, ¿verdad que sí? No, es que yo les explico por qué. Iba yo con toda la familia, pero pues nadie se quiso meter. Yo me metí yo sola. Dije, yo voy ahí a lo que vine, vámonos. Me metí. ¿Más tú fuiste a una torre? No, ellos iban conmigo, pero ellos se quedaron ahí, que el sol, que no sé qué. Dije, yo me metí en lo que alegan y ya. Yo me metí, la verdad, la verdad. Sí, es la verdad. Entonces yo me metí. Y estaba ahí nadando. Y había puro extranjero. Yo no vi paisanos míos ni nada. Yo viví puro extranjero. Pasé. Pasé, pasé. O sea, ahorita yo no puedo levantar este abrazo por si no estuviera como así. Pero pasé, pasé las olas. Pasé con unos 10, 15 minutos ahí en la playa. Al final me cansé y me quise salir. Jamás se me ocurrió voltear para atrás. Atrás había una ola que me iba a golpear directamente en la cara. ¿Más solo la ola o algo? ¿Había un tiburón, no sé, o algo? No, no había nada. O sea, nada más había la ola ahí. O sea, que la ola te rompió el brazo. Sí, la ola me hizo así. Una licuadora ahí. Quizás fue Rodrigo. Quizás fue Rodrigo. Como la ola la reborcó. Ella se golpeó en el suelo. No, fue la ola, de verdad. Pero como una ola te rompo un brazo. De verdad. Es que yo diga, el viento me rompió la cabeza. Es la fuerza de la natureza. Exacto. Porque hoy. Ahora, Rodrigo, hablando con ti, te presta, déjame parar de entrevista. Rodrigo, pero tú tienes un paquete grande. Este, no, es... ¿Y qué es eso, Rodrigo? No, no es nada. Rodrigo, cierra la pierna. Pero mire, pero mire que ese paquete que se ofre tiene. Bueno, Rodrigo, estamos en una entrevista seria porque tengo una compañía internacional. Eso es muy serio también. Y quizás estos ridículos que nos están viendo a nosotros, piensan que nosotros trabajamos por placer. Dile a la gente, ¿dónde nosotros estamos? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué hace Rodrigo? Ay, cabrón, se me olvidó. Espérate, espérate. ¿Qué hace Rodrigo en el barco? Ande el diablo. O sea, tú no sabes lo que Rodrigo hace en el barco. No, sí. ¿Qué hace? Él pone las actividades, pone a la gente a pensar. Yo perdí esa actividad. Ya, ¿qué fue? ¿Qué actividad? Conocimiento general. ¿Qué actividad fue eso? Eso perdí. El conocimiento general. O el trivia de Vitos. Sí. ¿Qué virus? Sí. ¿Y quién soy yo? Dios, este hombre es el que pone a todo mundo a levantarse. Hasta se me olvida. Se me olvida. Me trabé. A mí me encanta cómo las mexicanas hablan. Yo soy el gerente de actividades. Exacto. Eso iba a decir. Rodrigo es uno de mis staff, uno de mis empleados. ¿Cómo pasa? No, aquí no. Tú eres gerente. Aquí estamos entrevistando. Pero Rodrigo es parte del equipo. No voy a decir staff porque no me gusta. Rodrigo es mi compañero de trabajo. Yo simplemente le hago el horario, trabajo con él y le digo lo que tiene que hacer. Pero Rodrigo es mi hermano. No importa. Es buenísimo. Habla siete idiomas. Es polígola tal hombre. ¿Habla siete idiomas? Sí, no, sí. ¿Tú crees que estoy bromeando? No, porque yo lo vi. Rodrigo, háble en portugués. Señoras y señores, buena noche a todo mundo. Estamos aquí haciendo esta entrevista a una mujer desafiada. Espérate. Habla en italiano. Señoras y señores, buenas tardes a todos. Estoy muy feliz de estar aquí hablando con todos y por este canal. Rodrigo, háble en inglés. Ladies and gentlemen, my friend, it's really nice to be here giving this interview for this lady. Rodrigo, alemán, germán. Buenas tardes, muy buenas tardes. Y es begin de rir a una super... Rodrigo, ¿te impresiona en francés? Madre, no sé, bonsoir a todo el mundo. Estoy muy contento de estar aquí y entrar a hablar con vos. Yo soy brasileño. Para, para, para. ¿Quiere ahora que le dé maduro? Sí, pues ya está ahí. ¿Quiere que le dé maduro? Pues ya está ahí, ya. Háblamele en chino. ¿Chino? No me preguntes a mí cuántos idiomas hablo, ¿eh? Porque no te voy a decir. Yo no hablo nada. ¿Cuántos idiomas tú hablas? Español. ¿Y qué más? Spanish. ¿El mexicano? El mexicano. ¿Por qué los mexicanos dicen, no mames, güey? No mames que no sé. Sí. Pero nada, ya vamos a hablar en serio ya, Rodrigo, ya. Vamos, vamos a hablar en serio. Que la entrevista ha sido una chelcha a todos. Señores, para que ustedes se diviertan y se rían. Estamos compartiendo con alguien de México, que es de Guadalajara, México, 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 de verdad. Especialmente ustedes los dominicanos, que han visto todas las malditas telenovelas. ¿Qué coño? Mi amor, háblanos un poquito de Guadalajara, por favor. Queremos hablar de Guadalajara, queremos escuchar a ti. Ok. En general lo que tiene Guadalajara, aparte, o sea, las mujeres son muy bonitas. O sea, tiene gente muy bonita, muy guapa, muy bien parecida. En zonas, porque hay unas zonas que la verdad están muy feas. No, es que de verdad. También en la República Dominicana hay, me imagino que hay gente fea. Sí. Pero se refiere. No hay problemas con la mujer dominicana. Sí, pero en todo el mundo, en todo. Fea es a mi estilo, pues. No es como que no me, que llame la atención, pero... ¿Tú te consideras una mujer bella? Sí, obviamente. Bueno, no tanto, hace rato no. Pero ya ahorita sí. Ya agarré valor. Y digo que sí. ¿Tu artista favorito? Mi artista favorito. No, yo creo que no, o sea, yo creo que no tengo. ¿Te gusta Peso Pluma? Peso Pluma. Pero a tu amiga no le gusta. No, a mi amiga no le gusta. Ella se fue de la discoteca, señores. María. Sí, pero es que en Guadalajara hay un antro muy famoso que se llama Low Low. No puedo hablar de eso con este hombro. No, Low Low. No, Low Low. No lo conoce. ¿Tú no lo conoces, Rodríguez? Bueno, y ahí seguidos van artistas. Entonces uno de ellos es Peso Pluma. Yo creo que todo el mundo ya lo conoce en la Peso Pluma. Y llegó. Pero espérate. Rodrigo, pero tú la motivas a ella. Como que tú no seas Low Low. No, no me la escuché. Yeah. Entonces, perdón, discúlpanos a mi amiga Rodrigo. ¿Qué siguen diciendo? Entonces va gente como de que muy famosos ahí al after de sus conciertos que dan. Entonces mi amiga estaba ahí. Ella es muy... No. No, a mí no. ¿Pero ella es tu amigo o tu jefa? Las dos cosas. Las dos cosas. ¿Tú trabajas para ella? Sí. ¿Le manejas? ¿Qué es lo que tú haces? ¿Qué es tu trabajo? Es que importamos cosas. Pero yo digo importamos cosas. Pero yo digo importamos cosas para yo sentirme importante en sus cosas. Pero yo no importo nada. Yo solo a la edad vendo. Y llevo una comisión. ¿Te pago una comisión? Sí, obviamente. ¿Te va bien el negocio? Sí. Porque ella estaba manejando un McLaren. Era un McLaren. Ella tiene un carro deportivo. ¿Qué es eso? Un carro deportivo? Un carro deportivo. Se me fue antes en el país. Convertible. Se me fue. Conversible. Exacto. Ahora tiene un jeep. Que ustedes lo que paran haciendo lo quieren, el jeep. Ah, no. En ese jeep. Tú te crees que se hace importando. A ti te preguntan, Carla, ¿qué es tu trabajo? Nosotros exportamos. No, pero cuando la gente me pregunta, porque realmente no es como que salga yo a trabajar. O sea, yo me quedo ahí en su casa y digo, estoy trabajando. Y realmente estoy así en el teléfono. Pero estoy trabajando, de verdad. Y a veces salimos juntas y nos preguntan. Le preguntan a ella, ¿tú a qué te dedicas? No, pues no, no hago nada. Y tú, yo le ayudo a no hacer nada. Realmente eso es lo que contesto. Pero te gusta ese trabajo. Sí, a mí me encanta ese trabajo. Entonces, ¿dónde tú vives? ¿Tú vives con ella? Sí. ¿Tú pagas renta? Digo, ese puto. Ya me dio. Ya me va a salir. Que no. ¿Tú no pagas renta? No. O sea, tú estás ahí, tú vives, tú eres una mantenida. Vas al supermercado, compras comida. Ah, no. Cuando yo traigo dinero en efectivo, sí voy y compro. Y compro. ¿Qué es tu aporte en esa casa o en ese apartamento? No, no, la verdad no sé. ¿Paga electricidad? Este güey aquí está diciendo así. ¿Paga agua? No, espérate que la vas a hacer pensar ya. Va a decir, ¿sabes qué? Me va a dar el recibo. ¿Tú estás muy pochino con una zanquipan? Tú estás zanqueando a tu jefa. Ella trabaja para ti. Cuando te desayunaste, te compré con fle, con leche. Pero tú no comes eso porque tú eres mexicana. Yo no como, yo en general, a mí no me gusta el con fle con leche. Una pregunta, eso que quería saber. La comida típica de... Tacos. Tacos. Tacos, pero no diga Taco Bell, que es una falta de respeto para el mexicano. No, tacos. No, no te galleteas, le dice Taco Bell. Sí. Sí, 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 sí. Dice que te gusta el Taco Bell, esos son los americanos, que son unos malditos envidiosos. Ay, YouTube me va a matar por maldecir, ahora tú me tienes maldiciéndome. Yo sí. Pero es verdad que tú me tienes maldiciéndome. Rodrigo, ¿qué te gusta de ella? Vamos a hablar de ella. La sinceridad, madre. Aquellos que llegan en la cabeza, ya habla. Ese me gusta, es la espontaneidad. Sí. ¿Qué es la cosa más ocurrente que tú has hecho en tu vida entera? No me hable de que la ola te rompió el brazo. No, aparte de esa. Diablo, ¿pero qué te ha pasado mucho? No, ¿qué te ha pasado? Escuchen estos señores. No, yo creo que... Ah, la cosa más ocurrente que me cambió así la existencia, podría decir. Un día... Yo creo que dejé de ver a María como nueve años y un día me invita a un estadio de fútbol sin saber qué pedo. Y ya a los cinco ella me dice, pues ya quédate aquí. Ya vive aquí. Esa es la cosa más que me ha guardado la cabeza. O sea, que María es la culpable. Sí. Ah, pero que María es una masoquita. María te llevó a ver un juego de fútbol y ella te dijo a ti, quédate aquí a vivir en mi casa. Yo te mantengo. Ay, otra media de la factura. Ay, su puta madre. Que ya no me digas eso, que es como de... Mira la parte de la espontaneidad aquí. Sí, eso. Pero tú lo dijiste. Señores, ella lo dijo. Que María te dijo que ya te vivía aquí. Ojalá yo que me diga ella que ya te vivía aquí. Sí, no, pero, pero, pero. Pero me dijo, pues trabaja. Mi amor, mira, yo le lavo hasta el carro a ella. Ay, yo también. Sí, sí, sí. Se lo he lavado. Yo le baño el perro. Ya, ya no, se le murió el perro. Se le murió el perro negro. Un perrote negro que ella te dijo. Sí. Era una perra. Era una perra. Era una... Mastin, Mastin, Mastin tibetano. Pero mira, pero el amigo se está viviendo mi trago. Producción, se está viviendo mi trago el cliente. O sea, para que ustedes vean, oye, para que no estamos solos, denle un aplauso, señores. A ella, no estamos solos, mi gente. ¿Qué es lo que ustedes creen? A las paredes que le estamos hablando. ¿Cuánta gente tenemos observándote ahora, Mimo? Dile. Como 300 mil 50. No, está hablando mentira. Hay 30 gente viendo. 30 gente viendo. Pense un poquito más. Para terminar la entrevista, Rodrigo, para terminar la entrevista. ¿Eres casada? No. ¿Tienes novio? No. ¿Te gustan las mujeres? Hay de ahí. ¿Te gustan los hombres? Sí. Es que cuando te dan a elegir un helado, y tú dices, ¿el lado de fresa o el lado de vainilla? ¿Y cuál te gusta? Entonces tú te dices, napolitano, pues me gusta de todo y ya. Así tal cual. Señor Rodríguez. Pero mira que, una mujer tan bella como tú, no te quiero faltar el respeto, pero ¿cómo es que a ti te gustan las mujeres? ¿Sabes lo rico que tiene un hombre? Ven para la República Dominicana para que tú veas. Si no, pregúntale a María. Pero ¿y qué pasó? No, sí. No, pero no esa María, estoy hablando de María la del barrio, la Thalía esa. No Dominicano, el mario de Thalía. ¿Sí? No. No sabes ni quién es Thalía Rodrigo. No, Marimar. Marimar. Mi amor, porque no sabe de esa mujer, no sabe de México. Ya sé. Él es muy famosa, muy famosa. No, hay un... Papi. Papi. I'm filming. ¿A que lo voy a botar a ese? ¿Y se enoja? Y se enoja. Señores, es que estamos aquí en el crucero, él está limpiando el barco. Ah, sí, estamos en un crucero. Yo nunca había ido a un crucero. ¿Quién te pagó el crucero? Hijo de su puta, otra vez. ¿Pero quién te pagó el crucero? No, ya no... No, no, no. ¿Pero quién te pagó el crucero? O sea... Ay, yo estoy bien. ¿Quién te pagó el crucero? No, pues se lo voy a pagar después. ¿Pero quién te lo pagó, la pregunta? No, pues María, pues. ¿Y quién es María? ¿Puedo montar la cámara por allá? No, jefa. ¿Puedo montar la cámara por allá? ¿Aquella que tú no pagas la renta? ¡Otra! Ahora comprendo. Yo me quiero trabajar en barco de crucero y trabajar con María también. Yo quiero trabajar con María también. Señores, cómprenle artículos a María. Panameño del coño, ¿pa' dónde va? Ah, ok, ve a orinar. Es un panameño que se va ahí. Es un panameño. Vendarte rápido. Bueno, señores, tenemos para todos ustedes a Carla. Ella es de México, de Guadalajara. Es una lástima que ella, en este crucero, se latimó el brazo. Supuestamente, la ola latimó a ella. Supuestamente. También para los mexicanos. ¿Cómo que supuestamente? Pues si me revolcó el pinche. ¡Oh, mames! ¿Cómo si...? ¡Ah, tenemos un vídeo! Y gracias a Dios, hay unos colombianos ahí, unas colombianas. En el fuego. Y el lomo plato lo tenía de fuera. Y no hablo de este lomo plato, hablo de el lomo plato de acá. Está hablando mentira aquí. Carla no tiene nada. Carla lo que quiere demandar la compañía. La compañía te va a dar tu 500 dólares, tranquila. ¿Quién es eso? ¿No da mal? Digo, para pagarle a María, porque si no... O sea, yo me iba a lacionar gratis, güey. Yo no me iba a lacionar gratis. ¿Cuánto tú tienes que pagarle a María? Otra vez. Pero acuérdate que te vas a tapar. No, no, no diga eso, que la amiga de ella va a ver esta entrevista. Me vale madre pues que le pague también. Me vale madre pues que le pague también. ¡Desgraciada! ¿De así? ¡Estapaste! Un crucero de 3,000 dólares le cobraste 6,000. ¡Eso no está bien! ¡El escurismo! Sí, la neta. Me quedan incluso la renta, la comida. ¡Banito, pero comprata un carro! Señores, oigan, ustedes lo que compran crucero, compren directamente en la página del World Caribbean. Ya. O hablen con nosotros, que nosotros lo ayudamos. A María le estafaron, güey. ¡La estafaron! A pesar de que la estafaron, voy a pagar sus estafaciones, porque le tengo que pagar al crucero. ¿Tú? Pues sí. Ahora, cualquiera que esté hablando a ti y cree que tú eres una maldita loca, pero sí que tú hablas, tú eres profesional. Dile a la gente. ¿Cómo que profesional? ¿Porque tú dices que no eres doctora? Trunca, me faltó un año, pero soy ingeniera en sistemas biológicos. Tú tienes que decidir... En una carrera. Eres doctora, eres ingeniera, ¿qué es lo que tú eres? Ah, pues yo le digo a María. Ahora, me gustaría ver a ella atendiendo a un paciente. ¡Ay, por qué chingue su madre! ¡Está bien! ¡Qué puta! ¡Usted se reburcó! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡Qué chingas! ¡Están hablando! Sí, sí. Señores y señores, yo soy R de Orlando, Carla de Guadalajara. Muchas gracias por dar una entrevista. Muchas gracias por un crucero tan maravilloso aquí en esta compañía. Muchas gracias a ustedes. Pero estamos en un crucero. Estamos en un crucero, que le debo, que lo debo. Así que, señores, Rodrigo, algo para la gente. Que le pague a María. Podemos ser la compañía en que está bajando un poco. Pero puedo garantir a ustedes que aquí es una alegría real. Es real eso que vivimos aquí. Sí, claro, ¿verdad? Ella la pasó bien. Yo la pasé bien. Porque ella estaba en todas las actividades con su loquera. ¿Qué verdad me entera? Y cuando yo digo lo que era, lo digo de corazón. Bien bonito. El dominicano, los dominicanos hablamos así. Estamos saliendo de Panamá, fuimos a Colombia, fuimos a Arugas, fuimos a Curaçao. Yo no estoy en la República Dominicana. Voy para México, si Dios quiere, muy pronto a ver si María y yo hacemos una familia. ¡Ah, eso es, güey! Quiero hacer un clave entre muchachitos, porque estamos cansados ya. Sí, pues sí. Tú sabes cómo estamos cansados. Así que, señores, señores, yo soy RD Orlando. Ya ustedes saben. También. Yo no sé por qué hice eso. No sé tu canal. Le metanle un beso si quieres, yo también. Dámense, caballeros, que siempre están llegando videos nuevos, así como esa persona maravillosa que está aquí. Voy a ver más. Se inscriban en el canal, aquí ven todo, para que no pierdan nada. Pero tiene un beso. Pero tiene un beso, ya. Yo no sé por qué hice eso, yo ni siquiera tiro beso. No, no es... No, no es... No, no es... No, no. Gracias por ver el video.